Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños ya diez, cumpleaños feliz, y feliz, feliz de tu día, amigo que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día, y que nunca, mucho más, que te estás poniendo viejos, un cara de conejo, y la paz de la crema, y guay que conmigo, y te extraño que tengas un feliz, happy birthday, happy birthday, happy birthday, I love you.